El vuelo es atrasado, el vuelo es atrasado, pero estamos acá para recibir a la gente de Pancasugada. Dale, gracias. Lo importante es que los soñadores no duermen. Seguimos acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos al Junta Fumen White. Acá los vamos a recibir. Sí, está sin garipo atrás. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, bien. La guía con las estradas. Los chicos van al mantra a trabajar, supongo. Y vos, mis tres, dos, te esperen a estar ahí. Y vamos a todos por favor. Bueno, soy Martín Arrito. Hola, mi nombre es Giro Farrell. Mi nombre es Hernán Tayana. Estoy participando de este hermoso festival de Punta del Este de Fútbol de Uruguay. Antes de todo, les quiero dar las gracias a todos los que están acá por haber venido, por ser parte del primer evento del primer Punta del Este Fútbol de Uruguay. El día de hoy, en el menú que hicimos entre varios chefs argentinos, me tocó, o al menos elegí yo hacer, un carpaccio con un sorbet de queso parmesano, pistachos salados y una ensalada de rúcula y eneldo. Un proyecto que ya, bueno, llevó casi tres años, es de echarlo a andar. Y bueno, como todas las cosas que se hacen para largo tiempo, tienen también su tiempo de maduración. Quiero darle la bienvenida a algunas personalidades que hemos invitado para este primer evento. Cada uno de los eventos va a recibir distintas personalidades. Tenemos también la presencia, bueno, a nuestro reconocido periodista, hasta Don Hugo García Robles. De la otra orilla llegan dos representantes o dos dueños de restaurantes que son particularmente queridos, Emilio García de Oviedo. Y Fede Fialaire, Federico Fialaire de Tomo 1, también otro lugar. Y después el otro plato que preparé es un cordero, que es un carré de cordero con un puré de zanahorias y cardamomo, reducción de vino tinto de Oporto y ensalada de berro. Estamos acá trabajando, aprendiendo, enseñando y haciendo un poco de todo. Y lo que hacemos es, estos fines de semana del festival, trabajamos junto a todos los chefs que vienen, dándole una mano junto a todos los alumnos de la Escuela de Gato Dumas, que la verdad son todos bárbaros y va saliendo todo muy bien y con terrible energía, buenas ganas y está todo bárbaro. Así como contexto, digamos, de esta ceremonia, vamos a entregar un reconocimiento que les voy a contar un poco el origen de ese reconocimiento. Cuando yo comí por primera vez anónimamente en Tomo 1, un año antes de escribir una nota para la Food and Wine, para una revista de Nueva York, quedé de verdad impactado. Un año más o menos después tuve la oportunidad de conocerlo a Federico en el restaurante. Tuvimos una charla como de tres horas, muy muy buena, y bueno, esa charla de gastronomía, muy larga, muy larga, la noche se fue haciendo ya larga, el restaurante ya estaba cerrado. Antes en la mitad había salido Ada, su mamá de la cocina, una señora muy humilde, muy tranquila, salió a preguntarse si había estado todo a nuestro agrado, de forma muy humilde. Y cuando nos levantamos de esa cena, Federico mira el reloj y con una sonrisa me dice, ¿sabes una cosa? Son las una y media de la mañana, mi mamá hace 14 horas que está en la cocina y tiene 77 años. A lo cual yo me fui con esa idea en la cabeza, este cuento me quedó bailando en la cabeza y un año después cuando empezamos a armar el festival y le llamé a Federico a invitarlo, le dije la verdad, le quiero dar un reconocimiento a tu mamá por su trayectoria y su aporte a la gastronomía, que la verdad que es muy vasto, así que bueno, Emilio Garib, te pido que vengas y Fede. Hoy me toca cocinar un pulpo en compresión con un aceite de chipotles y unas papas goma y de postre tenemos un crumble de arándanos con una crema cítrica y vainilla de tajá. Participo en dos pasos de este menú, primero ofrezco un tartar de salmón rosado, atún y camarones con unas plumas de hinojo y unos pelitos del mismo hinojo, va acompañado con un cono con una masa muy muy suave y una vinagreta de salsa de soja también muy suave y como plato caliente, un risotto a la sofrán con unas habas y espárragos especiados, acompañado de unos pelitos de puerro frío. Es una tarea muy difícil darle un premio a Tomo 1 y a Ada, toda su personalidad no se puede definir rápidamente, yo empecé en el año 79 y siempre la había a Ada como un monstruo, un monstruo y una referente inalcanzable, sigue siendo inalcanzable, porque realmente la cocina que hace ella es una cocina de casa, es una cocina, creo que ella no se ha copiado de nadie, ¿no? Solamente de su familia, de la tradición familiar, si hablo de Ada me emociono, entonces prefiero rápidamente entregarte un premio, te lo entrego a vos Federico y le doy un abrazo a Ada. Gracias. 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 This goes around the world, it's okay.